Hardcore, mi recurso invaluable, abominable, desgarra carnes, no me hablen Si apurda su intención, está a la tumba, con esta aberración No califican, va a entender mi inspiración Esto no muere, como el trauma de tu violación Auditiva, y cede el sufrimiento, mi impresión de vida No mantengo de riar, aunque quieran desviarme Con música desagradable, o el comedor de hardcore imparable El mundo es indeseable, por tal mi texto debe ser completamente razonable ¿Cómo quieres que esto expire? Si el ritmo es necesario Seas tú, seas yo, somos varios, con la esencia del barrio intacta Por plantas, ratas vendieron su moral Su conciencia es nefasta, se arrastran por un lado Y otros visten de calla, no mueven el cráneo Bastante ladraron y ahora mienten simultáneo Sigo subterráneo, creando a diario, hasta alcanzar el nivel legendario Mantenemos la llama encendida, mano arriba Aunque tienen travesía, esto es un asalto hardcore Por si se despían, el ritmo no muere, mientras exista letra vía Mantenemos la llama encendida, mano arriba Aunque tienen travesía, esto es un asalto hardcore Por si se despían, el ritmo no muere, mientras exista letra vía Hardcore, rap es lo que hacemos, puro y del bueno Sin poner freno, sin poner pero, entero rapero A voz, chaquetero, el dedo del medio, esto no es un juego Es directo al hueso y sin anestesia, rimas que pesan como uno besa Tu mejor reza y cierra tu jeta El mazo, tenemos mucho que decir Siéntate, vamos a exigir, rimas buenas pa' seguir Parado frente a un mic, rap, shit de la street Gracias a esto estamos aquí, yeah Música de barrio pa' tu cráneo Música de barrio pa' tu cráneo No se comparen con estos señores Somos los más cabrones del rap suicio hardcore Marcando territorio con grandes pisotones Nos hagan los buena onda, llenándonos de flores Si ya los conocemos, malditos por Dios cero Mi familia y esto, pa' mi serán primero Tus rimas de mierda, nunca me convencieron No hagan el ridículo y escucha algo bueno Mantenemos la llama encendida Mano arriba, aunque tienen travesía Esto es un asalto hardcore, por si se te pían El ritmo no muere, mi chancita letra vía Mantenemos la llama encendida Mano arriba, aunque tienen travesía Esto es un asalto hardcore, por si se te pían El ritmo no muere, mi chancita letra vía Yo soy eterno niña, soy el devorador de mundos Rima buena, buena, buena pa' tu pasa guerrero Welcome to the hardcore, hardcore imparable Somos los más cabrones De rap sucio, jarcone Sigo subterráneo, creando diario